Vamos a repasar las razones trigonométricas. Estas razones trigonométricas son en el triángulo rectángulo, como vimos en un video anterior donde hablamos del teorema Pitágora. El triángulo rectángulo, sus nombres son cateto, cateto, los que forman el ángulo recto y la hipotenusa. Ahora vamos a agregar un ángulo. Tenemos el ángulo de 90 grados y vamos a tener dos ángulos más, que en este caso le vamos a poner nombre. Ese va a ser alfa y el de arriba va a ser beta. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir, a diferenciar cada uno de los catetos? Dependiendo cómo está con respecto al ángulo. Por ejemplo, alfa. ¿Cuál va a ser el cateto opuesto? Va a ser el lado, el cateto que está frente alfa. Alfa, el que está frente se llama cateto opuesto. Y el que está al lado de ella, o sea, formando el ángulo, se llama cateto adyacente. Si lo vemos ahora del otro ángulo, de beta, que está acá arriba, también decimos, también son los catetos, este y este. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta? Va a ser este el cateto opuesto. Y este va a ser el cateto adyacente a beta. Ahora, las fórmulas de las tres básicas razones trigonométricas es seno de alfa, coseno y tangente. Se abrevian así. Seno, sen, coseno, cos y tangente, tac. Aquí puse de alfa, pero para beta son las mismas fórmulas. Entonces, el seno de alfa va a ser la razón entre el cateto opuesto partido por la hipotenusa. El coseno de alfa va a ser el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y la tangente de alfa va a ser cateto opuesto partido por cateto adyacente. ¿Cómo lo vemos eso? Si este triángulo, sus medidas son 5 centímetros, 3 y 4. Entonces, el seno de alfa, el cateto opuesto es 4 partido por la hipotenusa que es 5. El coseno de alfa es cateto adyacente a alfa que va a ser 3 partido por la hipotenusa que es 5. Y la tangente de alfa va a ser cateto opuesto a alfa que es 4 partido por el cateto adyacente que es 3. En el caso de beta, seno de beta va a ser cateto opuesto, vamos a poner los mismos números, 3, 4 y 5. Cateto opuesto, 3 partido por la hipotenusa, 5. El coseno de beta va a ser cateto adyacente, 4 partido por 5 que es la hipotenusa. Y la tangente de beta va a ser cateto opuesto, o sea 3 partido por cateto adyacente que es 4.